¿Profe con Barisa? ¿Está por ahí ya? ¿Sí? ¿Aló? Sí, listo, profe. Listo. Vamos a comenzar, Diana, para que empecemos a grabar la conferencia. Buenas tardes a todos. En nombre del área de la División de Biblioteca de nuestra Universidad del Valle, les expresamos nuestros agradecimientos por haberse conectado hoy a esta conferencia que hace parte de un ciclo de conferencias que generosamente nuestro querido profesor jubilado de la Universidad, el profesor Ernesto con Barisa Cruz, nos ha aceptado la invitación de hacer este ciclo de conferencias sobre neurociencias. El tema de la conferencia de hoy es un tema bastante interesante. Ha sido titulado Esquizofrenia, Autismo y Bipolaridad. Enfermedades de hoy, se pregunta uno. El profesor Ernesto con Barisa, como todos sabemos, es físico, magíster en física también y doctorado en física. Fue profesor jubilado ya de la Universidad del Valle, más de 40 años como docente e investigador de la universidad. Y pues, solo me resta decirles que estas conferencias están siendo grabadas, se divulgan también por las redes de la Universidad del Valle, el canal de YouTube que tiene la Biblioteca Mario Calvajal, allí se depositan estas conferencias. Le voy a pedir a Diana Benítez, que es la comunicadora social de la División de Bibliotecas, que aquellas personas que quieran en la conferencia de hace ocho días sobre Isada, Simop, el Leonardo da Vinci del siglo XX, así se llamaba la conferencia, pues que les coloque el link ahí en el chat de pronto, si les da pereza, meterse al YouTube, al canal de YouTube de la biblioteca. Igual esta la vamos a grabar y también colocaremos en la página web de la biblioteca y de la universidad esta interesante conferencia. Profesor con Barisa, muchas gracias. Nuestra gratitud por siempre, por ser tan generoso y tan buena persona con nuestras solicitudes de aceptar siempre. Si queremos participar, lo haremos después de que el profesor termine la conferencia. Se puede hacer por el chat o se puede abrir el micrófono y preguntarle directamente al profesor. En caso de que hayan interferencias, de pronto ruidos, porque tenemos los micrófonos abiertos, nuestra comunicadora Diana cerrará los micrófonos y dejará solamente abiertos el micrófono del profesor para que no nos moleste a los demás, de pronto conversaciones o ruidos ajenos a la conferencia. Muchas gracias, profe, y le cedo la palabra. Muy amable, Rubí. Muchas gracias a ustedes por asistir. Muchas gracias a la biblioteca, al área cultural. Y bueno, de nuevo nos encontramos acá ahora para tomar un tema bien interesante y sobre todo con el contexto de la pandemia, pues esto de la salud mental nos coloca un poquito como de cara a esta temática, sobre todo en los momentos en que la conciencia se toma como algo sólido y bien constituido y uno tiene una noción de yo muy determinada, pues estas situaciones nos ponen en cuestión y sobre todo la solidez un poco aparece como resquebrajada. La esquizofrenia, el autismo, bueno, especialmente de adultos, esquizofrenia y bipolaridad, pues son dos cosas que hablan de esquizos, es partir, frenos es la mente. Y bipolaridad, pues es más evidente, dos extremos, que nosotros compartimos en cierta forma esa idea de, a veces dice uno si ese término es afortunado para una patología o si de todas maneras nosotros oscilamos entre estados de alegría y estados de tristeza, pues eso es como la dialéctica de la vida y de la cotidianidad. Lo que pasa es que aquí se presentarán en extremos patológicos. Entonces, pues vamos a tomar esta aventura de la mente y de la prácticamente cómo, en la primera parte, cómo emerge esto de la conciencia. Esto es un tema bastante, bastante polémico, bastante cargado de enfoques donde posiciones de diferente naturaleza, pues colocan a la, digamos, vuelven esto como una especie de ring donde se contraponen en muchas versiones. Un ring que ya no es un cuadrilátero, sino que es un poliedro para colocarlo en tres dimensiones donde se confrontan muchas, muchas, muchas posiciones y especialmente, digamos, que la tradición filosófica como desde tiempo, desde la época de Grecia y quizá desde antes, pues en primer lugar, digamos, el fenómeno de la conciencia y quizá la forma como antes que la filosofía como tal, quizá el teatro en la tragedia griega nos presenta los dos rostros de la comedia y la tragedia, las dos caritas, y pues el problema de la locura, así escrito en términos generales, de esta patología, pues ha acompañado a la humanidad y más o menos uno se da cuenta de, un poco arrancando desde la prehistoria, cómo este fenómeno tan sumamente complejo que es la conciencia, el cerebro y el propósito aquí de la charla que es enfrentarla desde el punto de vista de la neurociencia, o sea, es un criterio que ante todo es un enfoque con la pretensión de científico, yo pienso que científico, y realmente pues los recursos que nos ha ofrecido la ciencia en los últimos tiempos son bastante grandes como para ir tomando, digamos, que la delantera a los dos mil años o cuatro mil años atrás, que desde que empieza, pues aparece la escritura y registro de estas cosas, y bueno, la arqueología, la antropología, la arqueología, y en cierta forma pues todo un periodo en el cual esto pues estaba más o menos de lo que se ocupaba, era un poco el problema de la educación religiosa, que es, digamos, permeó la filosofía y bueno, lo que nosotros conocemos del asunto, pero acá pues lo que nos ha ofrecido por ejemplo el siglo XX con la tecnología instrumental que disponemos es la evidencia de que la actividad mental tiene un soporte fundamentalmente material que cada vez que pensamos desde la imagen más sublime hasta el tratamiento más simple de la actividad más sencilla, hay un registro que se puede seguir desde el punto de vista instrumental y que evidencia que hay una, digamos, una relación con la actividad del cerebro. El cerebro y bueno, y todas las partes, digamos, esto como parte fundamental del sistema nervioso central. Entonces aquí en esta transparencia vemos un poco, digamos, que en ese decurso desde millones de años atrás, la vida arranca 4.000, 3.500 millones de años atrás y el proceso de complejificación que va adquiriendo, que va tomando la naturaleza, nos conduce, pues, digamos, a esta expansión de tener, por ejemplo, como tenemos en la primera línea el cerebro de los peces hasta llegar al hombre. Esto es una transparencia de un... el... no sé cómo se pronunciará en francés, es tomado el gesto a la palabra y en él, pues, se ve un poco ese proceso de... quizá aquí arrancan con los peces peleosos y vamos llegando hasta levantarnos hasta el hombre. Y la gráfica que tenemos ahí en la mano, en la... a la derecha, pues, es una ley que evidencia de manera bastante importante una ley que sigue esa expansión, esas medidas alométricas, la figura que tenemos en forma de... en los dos ejes logarítmicos, nos evidencia una relación entre el cerebro y el cuerpo para que, digamos, vamos contextualizando esto de cara a la esquizofrenia, al autismo y a la bipolaridad, pues, lo que un poco vamos a decir en... adelante es que esto de tener esos kilos y medio de masa encefálica con una enorme complejidad, quizá el problema más complejo que tiene la humanidad para explicar esa... esa... ese... ese... digamos... esa cantidad de masa encefálica que nos permite, pues, crear desde la... los pensamientos más elementales hasta las construcciones que nos han hecho posible, por ejemplo, plantearnos el viaje a las... a las... a los planetas y hasta donde, pues, como en la conferencia anterior, la imaginación nos lleve. En esa... digamos que en ese orden de complejidad el hecho de haber adquirido semejante recurso desde el punto de vista de complejidad computacional, de creatividad, pues, tiene sus costos y es que en determinado momento el... la... 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 digamos que la... la... el fenómeno de la... de la cerebrización, de encefalización que ha tenido el hombre, pues, digamos, se evidencian algunas propiedades fundamentales a partir de las crisis, la esquizofrenia, el autismo, bueno, y muchas enfermedades mentales, muchas patologías, así como fue la fascia para el caso del año 1864, 60, 64, cuando broca a partir de un paciente con una... con un derrame cerebral o una... una... una crisis de... de tipo... una hemorragia cerebral, pues, produjo... produjo un daño en... en un área de la corteza cerebral y el paciente, pues, quedó privado de la... del habla, de la capacidad del habla. Entonces, a partir de aquí, con esta... con este tipo de... de... de patologías y con este tipo de descubrimientos, se fue, digamos que mapeando la... la... el cerebro, pues, en un análisis post-mortem del paciente que tuvo broca, pues, se evidenció la lesión de ese antecedente cerebrovascular que se fue la... el fenómeno de la... de la... pues, de la pérdida del habla o a fascia de broca que hoy ha cartografiado de diferentes formas toda la corteza cerebral en el sentido de que nos permite determinar, localizar muchas patologías. Bueno, el caso de la esquizofrenia es un poquito... y en la bipolaridad es un poco que en ese espíritu de... de localización anatómica, de esa tópica que se hace de la corteza cerebral, pues, la pregunta que empezó a surgir, porque de esa manera, en cierta forma, por ejemplo, Santiago Ramón y Cajal, en español, que contribuyó significativamente a... a la teoría que hoy nos permite abordar el tejido cerebral como una unidad analizable, porque de antes se consideraba que el cerebro era un continuo, como una estructura reticular, un entramado, pues, ya que el microscopio lo que ofrecía era una red demasiado intrincada, como una especie de bosque, con miles de ramificaciones en las cuales era imposible diferenciar una unidad discreta. Santiago Ramón y Cajal descubre la neurona, hace la teoría neuronal alrededor de 1889, y buena parte de su descubrimiento, pues, permite iniciar el tratamiento histológico y descubrir la neurona como unidad funcional. Pero bueno, refiriéndonos a la gráfica que hay acá, donde está el peso en función... digamos, el peso corporal comparado con la masa encefálica, porque uno observa que, digamos, en esas cuadros que está... el hombre está en el cuadro... en el cuadrito que correspondería, en ese caso, a la parte superior... al extremo superior de esa línea trazada, y todos los otros, pues, los otros, digamos, que animales que están representados allá, se ve que esa relación está bien definida. Esto tiene una importancia enorme, porque, por ejemplo, lo que hay a la derecha, que es la representación que, pues, está bien, digamos, en el gesto, y la palabra está contrastado, cerebro, digamos que, finalmente, posición erguida, mano, ¿sí? Pues, es fundamental en la evolución humana, y al llegar hasta esta... Sigue un patrón matemático muy bien, muy estricto. La pendiente, o sea, la inclinación de la curva a la derecha, la curva alométrica, esa inclinación es cuatro... tres cuartos, desde el punto de vista logarítmico. Tres cuartos corresponden... a ver si está bien, si está bien hecho la... Sí, tres cuartos corresponde exactamente a un número 075, que permite caracterizar esa pendiente, y que al principio se analizó un poquito como hablando de la relación de la pendiente, o la inclinación de la curva, que me dice cómo crece, cómo es la rata de crecimiento del cerebro en función de la... Y en la cual están todos metidos los... digamos los... Lo que quiere decir que aquí hay una relación biofísica, biofísica con una ley física que está determinando un hecho terriblemente fundamental para explicar este tipo de evolución, porque digamos que en el contexto, y aquí estoy comparando un poco porque pues la teoría de evolución de la cual más afinidad tenemos y que nos ha permitido, digamos que explicar la complejidad de las especies de la evolución, ha sido Darwin. Pero acá estamos analizando una cosa en la cual uno diría, más o menos parecido como a cuando uno describe la ley de los gases en términos de volumen, presión y temperatura, donde el hecho de explicar los gases como constituidos de partículas que no se ven, más o menos sucedería lo mismo con acá, con las neuronas, que hasta que Santiago Ramón y Cajal no las puso en evidencia, y con los átomos, pues eso es una... digamos que es una... digamos que es una teoría que para a la vista, digamos, macroscópica, o sea, al mundo normal y corriente, pues se ven como efectos, como la presión, como la temperatura, que se pueden medir con barómetro, con kilómetro y con metro, pues para el volumen, medidas macroscópicas, pero que se soportan en que para explicar esa tendencia, en el caso de los gases, pues se supone la teoría atómica. Pero bueno, en el caso, digamos, del cerebro, los átomos, y más o menos un poquito después de que Ramón y Cajal hicieran el descubrimiento sobre la estructura del debido neuronal con las neuronas, y hacer este estudio analítico, hacer una analítica del cerebro. Entonces, pues prácticamente decimos, tenemos un conocimiento científico del asunto. Esta línea es una línea promedio donde se reúnen cantidad de datos, y así es, por ejemplo, las leyes de la termodinámica y la ley de los gases, para decir que el volumen es inversamente proporcional a la temperatura, en el caso de, pero no, digamos, uno no observa ya cuáles son los constituyentes fundamentales. Más crítico aún va a ser cuando se analice, digamos, que en esta misma perspectiva, algo que nadie ve y que nadie se imagina. Por ejemplo, costó trabajo dar cuenta del átomo en 1905. Albert Einstein logró mostrar de manera contundente con uno de sus trabajos de 1905, fue el movimiento browniano, que el átomo era una realidad, era un objeto en sí, era una cosa en el sentido kantiano que existía. Y igual le tocó a Ramón y Cajal, pues con técnicas microscópicas que permitían, por ejemplo, diferenciar, pero el hecho fundamental es que cuando Cajal encuentra esto, lo hace de una manera muy particular, porque el microscopio óptico no da para ver la separabilidad de las neuronas en principio. A la vista del tejido, vamos a ver si tengo la transparencia acá más adelante. Acá está la transparencia donde está, como esa transparencia corresponde a Cajal, Ramón y Cajal, la que hay a la derecha. Ahí tenemos el tejido cerebral, eso corresponde más o menos a un espesor de un poco menos de un milímetro. Y las neuronas que están descritas ahí, las neuronas de Cajal, las neuronas piramidales, las llamó Cajal por su forma, son unas neuronas fundamentales y van a ser muy importantes desde el punto de vista del enfoque de la esquizofrenia, porque estas neuronas tienen la particularidad de ser excitatorias en su mayoría. Tienen tramos, digamos, en la parte superior donde está el centro de esto, donde está la neurona piramidal, más o menos corresponde a una tercera capa. Cajal la divide en siete capas, esto que es un espesor de un milímetro y corresponde a lo que se conoce como la sustancia gris. Todo lo que está a la derecha, el cerebro que tenemos indicado a la izquierda, con todas esas circunvalaciones, donde está, digamos que aquí no está bien representado porque me tapa la figura del oído, pero estos son dos hemisferios grandes, los que hay a la izquierda, unidos, casi que aquí no lo deja ver el tallo cerebral, pero donde está, digamos, esa base, se llama tallo porque tiene esa característica, digamos que atrás de él hay una parte muy importante que reúne las dos, eso que es casi como una esfera, realmente está separado en dos hemisferios, que son los hemisferios cerebrales y están unidos por un puente común que une los dos hemisferios, se llama el cuerpo calloso, que también va a ser muy importante para describir el autismo y en cierta forma también el síndrome, digamos, bipolar. Entonces, las neuronas que está, digamos, lo que uno ve, esa superficie toda arrugada, se llama circunvolada, o sea, con plegamientos, es bien importante porque esa fue una estrategia desde el punto de vista evolutivo para aumentar la superficie. Entonces, lo que vamos a tener es que, por ejemplo, comparando de nuevo con nuestro caso inicial, digamos que partiendo desde, aquí no está indicado, está el león, pero si representáramos una, veríamos que el cerebro de la rata, o en ese caso tendría, o en ese caso un ratón, tendría, si lo extendiéramos, la sustancia gris que sería la corteza, o sea, sería la parte superior que tiene ese un milímetro de espesor, o sea, esa superficie arrugada, todo eso, cuando la extendemos, es el córtex, y el córtex tiene ese espesor de un milímetro, y después uno dice, bueno, ¿y el resto de sustancia qué? El resto de sustancia puede sustanciar, diferente de la gris blanca, que corresponde precisamente, corresponde precisamente a esos, digamos, a esas prolongaciones que tiene la neurona hacia abajo, las prolongaciones hacia abajo que llaman los axones, y son, los axones son, son, son bastante, digamos, bastante largos, permiten la conectividad entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, digamos, hay proyecciones que, digamos, desde cada neurona, por esa cola hacia abajo que llaman el axón, en la presentación que está de la, de la conferencia, ahí está dibujada una neurona que se parece como un coronavirus, ¿no? La única cosa es que todas esas salidas hacia afuera que tiene la neurona permite conectarse con las otras, y esa conexión entre las neuronas son los puntos de fusión, y hay una palabra en latín, o en, digamos, que se dice sinapsis, y que une dos, dos, dos terminales de la neurona, que en ese caso, en el caso del cerebro, pues es bastante grande. Yo les decía al principio que el cerebro tiene, el cerebro tiene más o menos un kilo y medio de peso, y que tiene más o menos unos 10 mil millones de neuronas, eso sería más o menos 10 a la, algo así como 10 a la 10 neuronas. Y las ramificaciones que tenemos ahí indicadas son del orden de 10 a la 15, o sea, un 1 seguido de 15 ceros. 10 a la 15 es una complejidad enorme, o sea, el tejido cerebral es muy complejo, y la forma como Cajal la logró descubrir, utilizando un microscopio de muy poca, digamos, un microscopio que tiene una resolución muy buena para ver esto que está observando, esas fotografías logradas con unas técnicas de marcación, o sea, de teñirlas, porque ese tejido es como gelatinoso, y para poder sacar una tajada de esa, pues hay que a unas veces congelarlo, meterlo, por ejemplo, en un gel especial, y después para poder diferenciar cada uno, tiene que echarse, digamos, una tintura. Cajal, utilizando una técnica de Golgi, logró con sales de plata diferenciar bien el cuerpo del resto, del tejido en el que está inmerso, y así se pudo resaltar. Pero para saber que una neurona está separada de la otra en esa fotografía que nosotros vemos, pues Cajal tuvo que ver, utilizando la teoría darwiniana, de la cual era ser seguidor Cajal, la teoría de Darwin sale de 1859, y realmente solamente hasta 1889, como unos 30 años después, 40 años después, pues Cajal descubre las neuronas, utiliza el hecho de la evolución, porque hay una particularidad especial, y es que en ese momento, un seguidor de Darwin, Spencer, había, y luego Heckel, habían postulado la idea de que en el desarrollo de un embrión, de una especie cualquiera, por ejemplo, el mono, el embrión, desde el momento en que está el óvulo fecundado, hasta, digamos, llegar a formar el feto completo, el feto pasa por una serie de estadios que son prácticamente una réplica de esta evolución que está escrito, que está representada al lado izquierdo, o sea, la estructura fetal más o menos recoge la historia, la filogénesis, entonces esa idea de Spencer y de un poco de Heckel, era que a nivel, digamos que a nivel de la formación del embrión, ontogenética, o sea, verlo desarrollarse, por ejemplo, el huevo de pollo, que fue el que utilizó Cajal, pues lo veía en el microscopio desde que se empezaron a dividir las células hasta ir formando los pedidos cada vez más complejos y él siguió los neuroblastos que eran las células correspondientes que iban a formar el futuro cerebro, como la célula madre que iban a generar después el cerebro y pudo ver que eran células fragmentadas y que luego en el proceso de morpogénesis se iban uniendo todos haciendo esa sinaxis y ese entramado total. Eso es muy importante porque el problema de la conectividad del cerebro es muy importante de cara a algunas características que tiene, por ejemplo, el autismo y en cierta forma, una vez formado el tejido cerebral, por ejemplo, para el caso de un cerebro de una persona que ha padecido, por ejemplo, un análisis post-mortem, esquizofrenia o el síndrome bipolar, se puede ver que el tejido cerebral es completamente conectado y tiene, digamos, todas las ramificaciones como otro tejido, digamos, de una persona normal. La particularidad va a estar a nivel que, digamos, hoy se puede identificar un poco a nivel prácticamente microscópico y con las técnicas de hoy. Por ejemplo, el proceso, nosotros, desde la evolución que hemos tenido, desde la, pues, en la separación entre homínidos y humanos, digamos que la característica, más que todo, aparte de que el cerebro de un chimpancé tiene más o menos un poco menos de 300 o 400 gramos, el del hombre tiene 1500, casi que lo que implica casi. El asunto es que además del número de neuronas y de sinapsis que tiene el ser humano comparado con el ratón o con el macaco o con el chimpancé, lo que se observa es que en una estrategia muy particular que ha hecho el humano es que hay un proceso de rodearse de las neuronas que conectan todo el tejido neuronal de una sustancia que se llama la mielina y la importancia de la mielina que es un, cubre los axones de las neuronas, los cubre de una serie, de unas sustancias grasas que van a ser supremamente importantes y son incorporadas en la dieta más o menos hace unos, aproximadamente unos, un millón de años o quizá un poquito menos pero digamos cuando los ácidos grasos de tipo omega 3 y omega 6 se incorporan a la dieta cuando el hombre utiliza los, los moluscos y los, 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 los peces que son, hoy conocemos como peces azules que tienen la particularidad de que sus grasas no son saturadas, que no se congelan con el frío, por ejemplo los peces, las sardinas o los arenques que están en el ático, pues esa grasa a pesar de que está menos 20 grados, menos 25, menos 30 grados, esas grasas saturadas le dan una velocidad de propagación a la actividad de la neurona. Aquí me toca aquí hablar rápidamente de que cada neurona que constituye el tejido cerebral es literalmente una pila eléctrica de enorme actividad que corresponde a un ritmo, digamos que es lo que uno capta cuando se le hace un, se le hace un electroencefalograma, esa actividad eléctrica que es absolutamente efervescente, es una cosa impresionante, es una, caracteriza el tejido neuronal por ser un tejido fundamentalmente eléctrico, la conectividad es conectividad eléctrica y los axones cubiertos con mielina tienen la particularidad de que aumentan la velocidad de propagación, la velocidad de propagación es bastante alta y eso en el periodo, digamos nosotros en la evolución lo que hemos hecho a diferencia digamos para tener un tejido tan complejo y una vida prolongada hasta 75 años más o menos en promedio lo que se ha introducido a diferencia del chimpancé del gorilec es que hemos utilizado a la infancia le hemos incorporado un periodo de madurez llamada niñez y luego una adolescencia que se prolonga hasta los 20 años y que finalmente desde el punto de vista del análisis de la mielinización se puede ver que nosotros somos tenemos esa adolescencia hasta casi los 40 años eso permite una velocidad de procesamiento de señales muy alta y esa parte críticamente se afecta justamente por ejemplo cuando aparece la esquizofrenia más o menos en la adolescencia preadolescencia adolescencia es porque hay un compromiso muy serio en el proceso de comunicación cerebral desde el punto de vista de la mielina esa es una de las hipótesis pero está bastante respaldada desde el punto de vista de que efectivamente la conectividad es fundamental nosotros hoy poseemos buenas técnicas de determinación de este tipo de cosas porque hay dos métodos diferentes digamos hay métodos diferentes de la electroencefalografía hay muchos pero la resonancia magnética funcional de la cual hablamos en la conferencia anterior y la tomografía axial de positrones pero una muy importante que desarrolló que utilizó Rodolfo Ginás para establecer el carácter digamos de actividad eléctrica coordinada que es la que funciona en el cerebro humano o sea esa actividad eléctrica que tienen las neuronas que es demasiado digamos que fuerte es una actividad que no es un caos sino que está de manera de manera muy hermosa coordinada y esa coherencia de la actividad eléctrica es lo que nos dan los fenómenos de percepción conciencia posteriormente y toda una cantidad de actividad aquí yo quiero hacer énfasis en que los fenómenos de autismo esquizofrenia y polaridad tienen mucho mucho que ver más con el fenómeno en el tiempo en la conectividad en la temporalidad más que en los efectos anatómicos porque prácticamente la neuroanatomía y todo ese periodo en el cual se cartografió la corteza cerebral donde estaba el área de Broca donde estaba el área de Bernique donde está el área calcarina para la visión es decir toda la cartografía del cerebro se elaboró desde 1860 cuando Broca descubrió el caso de la afasia para un paciente con un antecedente cerebroascular hasta la época en la cual Wilter Penfield cartografió prácticamente la corteza cerebral y pues ya en 1915 20 Broca hizo todo un seguimiento con muchas técnicas mucho mejor que porque tener digamos colorantes de sales de plata y sales de oro creo que le salía muy costoso a todo el mundo realmente las sales de plata se han utilizado porque se le daban de la fotografía y fue dependiendo del desarrollo de la fotografía como se produjo este descubrimiento entonces de acuerdo con esto esa evolución que está representada acá pues sí nos ha servido mucho el modelo darwiniano y quiero volver acá en la parte de que la importancia de esta curva es que hay una ley física que está detrás de esto y que me dice que Darwin y la evolución me dan un procedimiento muy adecuado para explicar la evolución de todas las especies vamos a ver digamos que el proceso de llegar hasta la mente humana lenguaje y este tipo de cosas desde el punto de vista evolutivo se puede asentar un poco en la teoría evolutiva de Darwin pero cuando miramos los procesos a nivel de genes a nivel de moléculas transmembranales en la neurona que son las digamos estas moléculas transmembranales son las responsables de la actividad eléctrica y cuando se mira eso desde el punto de vista molecular pues la teoría de Darwin es excelente para la explicación macroscópica de la aparición de las especies pero para explicar el fenómeno desde el punto de vista molecular desde el punto de vista genético menudo pues resulta prácticamente digamos que no es que sea insuficiente porque realmente lo que han hecho posteriormente por ejemplo el descubrimiento del ADN y finalmente los factores de transcripción la teoría de Jacob y Monop y finalmente todo lo que se ha hecho actualmente con el ADN recombinante y todas estas técnicas pues han ampliado el panorama pero lo que me dice es que a nivel molecular son las leyes de la física la química y la biología molecular las que entran a ver el grano fino que macroscópicamente se expresan en las formas gruesas de la teoría darwiniana entonces es muy importante tener una ley física que me dice este tipo de cosas esto cuando empezó la ley esta ley alométrica de los tres cuartos de la pendiente que estamos mirando realmente se veía como extraño cuatro no es una dimensión pero tres sí la relación superficie de la corteza cerebral versus volumen podría explicar digamos el plegamiento pero hay cosas que más o menos no salían allá como una especie de número cuatro y explicar el tres cuartos de esa pendiente y hoy con la teoría de la complejidad y con los sistemas multifractales hoy sabemos que esta es una ley de potencia que vamos a ver lo siguen lo sigue el genoma lo sigue el proteoma o sea las leyes que dicen cómo se complejifica el ADN y cómo esa estructura aparentemente aleatoria donde están los bits de información para diseñar el proceso digamos de la complejidad macroscópica de la vida pues sigue una ley de potencias también lo sigue las proteínas como digamos desde el punto de vista de sistemas complejos y no solamente eso lo sigue también los ritmos cerebrales y no solamente los ritmos cerebrales que finalmente nos dan han dado origen a una ciencia que llama la biocronología sino que también tenemos ritmos circardianos ritmos circanual una cantidad que hay una serie de secuencias de leyes de potencia que rigen este sistema y esa ley de potencias quiere decir que la estructura del sistema es multifractal son los sistemas complejos no lineales los que permiten explicar la complejidad del cosmos son leyes que están metidas dentro del esquema de las leyes fundamentales de la física la ley de la conservación de la energía y la ley de la entropía la entropía es una medida de la complejidad bueno entonces realmente uno ve que la ley de Darwin y estas leyes digamos están circunscritas a ese marco mucho más amplio que consiste en estas leyes bueno entonces lo que vemos nosotros es que la postura erguida y pues la relación con la mano sea el pulgar oponible que digamos tener la facilidad de hacer movimientos de pinza finos que nos han dado origen a la tecnología de que un hombre en el año digamos hace un millón doscientos años hace un millón trescientos quinientos años pudiese fabricar un bifaz y eso significó una revolución desde el punto de vista de las herramientas que eran más o menos estandarizadas y que ya no eran herramientas de las hay no con unos propósitos casi que intencionales y luego pasar finalmente a tener una relación entre la mano los movimientos finos de pinza y todas en articuladas en la región de Europa para darles toda la forma como se mueve el tracto laryngofaríngeo para posteriormente producir el lenguaje están asociados con la postura erguida y es una forma un poco de analizar qué es lo que va a pasar posteriormente con el lenguaje entonces digamos que el asunto acá de digamos de llegar a a esa ley de complejidad es una buena guía para decir cuál es el sendero que deben tomar las hipótesis de acuerdo con mirar los sistemas complejos que están determinando un sistema como el cerebro humano y que prácticamente definen como una especie de horizonte en el largo plazo para digamos la estrategia de cómo la espiral fetal o sea cómo el feto humano corresponde a una espiral porque uno cuando ve el feto está enrollado como una pequeña espiral pero a medida que se va digamos que vamos en la escala filogenética vamos viendo que esa espiral fetal se va ampliando y que la posición erguida tiene un marcador somático que corresponde a algo que tiene que ver más con la biodinámica con la biofísica que digamos que con efectivamente factores circunstanciales como exactamente la evolución va afinando ese proceso lo va curando la evolución darwiniana pero realmente esta parte es fundamental de cara bueno acá estamos mirando un paso fundamental que se da después de que digamos a lo largo de los 1500 años después de hacer las primeras digamos las primeras herramientas más o menos en la época del descubrimiento del juego y el paso a cada vez reunir más actos intencionales propositivos pues tenemos un salto importante del cual hablé en la conferencia anterior cómo el proceso de la caza y la recolección a la ganadería y la agricultura pasa aquí digamos esto es parte de una de una hipótesis que es digamos es bien interesante pero lo que me permite mostrar es que la domesticación de venenos que vienen en forma de alcaloides para conquistar digamos los productos de la naturaleza que puedan ser ingeridos sin causar la muerte que se puede hacer el seguimiento en la forma como por ejemplo en el caso de la amanita muscaria que es el hongo de pinta blanca rojo pues que se puede hacer el seguimiento de cómo por ejemplo las tribus de lo que es el norte de Siberia Finlandia donde la gente empezó a hacer ganadería siguiendo las emigraciones de los renos y descubriendo pues como de alguna manera digamos el hecho de que digamos cuando los venados los renos los servidos estos que consumían esto tenían digamos unas conductas particulares o ver simplemente los aves hay muchas hipótesis al respecto a esto y hay que ir muy fino para saber pero conquistar lo que no es veneno y lo que es consumible digamos lo que es un alcaloide fuerte pues pasó por esa operación de digamos de llegar a qué es lo que es consumible por ejemplo en el caso del trigo del maíz del arroz etcétera en las diferentes culturas para llegar a esto y descubrir de a paso la ganadería y la agricultura no se sabe exactamente cuál bueno hay digamos la gente que estudia esto con más detalle puede darnos más precisión en el asunto para no ir a decir cosas que no corresponden pero lo importante que yo estoy mirando aquí es que las diferentes culturas cómo se han manejado los alcaloides cómo los han utilizado desde el punto de vista de hacer parte digamos de clasificar la dieta y las experiencias de esta naturaleza le posibilitan digamos que al humano tener estados que no corresponden a la percepción y en cierta forma crear una realidad posible el arte rupestre digamos que es un testimonio de esto y realmente uno ve antes digamos en el paleolítico superior un poco antes de cuando empieza digamos el arte rupestre pues uno ve esas representaciones hay más cosas sobre esto del arte rupestre sobre todo se me escapó aquí una transparencia que podía haber la cinética de las figuras donde está el león persiguiendo las presas y todo está representado de una manera magistral que se anticipa prácticamente a la creación del cine hoy es un arte completamente cinético donde prácticamente donde uno creo que ahora hay unas corrientes de arte que presentan estas formas de representar las cosas de tal manera que podamos recuperar el movimiento más o menos como en el caso de que ocurrirá posteriormente en el cine o simplemente imágenes que prácticamente extraen la realidad entonces ese proceso de estimular la corteza cerebral con sustancias que le lleven a una actividad eléctrica más allá de la que corresponde a la percepción del entorno a la decodificación de la realidad le permitió al ser digamos descubrir al humano todas estas posibilidades que están más allá de la percepción directa bueno esto da para el arte da para la ciencia da para la religión da para todas estas cosas que en las cuales el objeto digamos que produce el cerebro no corresponde a un objeto la imagen que produce el cerebro o la representación no corresponde a una representación real es un poco para darnos la muestra de que el grado de complejidad de la corteza cerebral para llegar a representar los mundos posibles bueno esta experiencia digamos que estoy colocándolo más o menos como ejemplo no como una relación causal digamos que estricta de llevar el asunto a ese nivel de que si esta es la causa final pero nos muestra como efectivamente el cerebro humano tuvo esa acción acá en esta transparencia anterior estaba mirando como se ha producido como a lo largo de la evolución estoy tratando de mirar como lleva el tiempo a lo largo de la evolución como en el caso de ya de los homínidos de llegar al cromañol pasando por el neardental y por ejemplo el homo habilis la expansión cortical correspondiente se ve que aparecen digamos que una serie de sectores del cerebro que van ampliando la capacidad craneana los que tenemos ensombreado en la mano derecha son por ejemplo la digamos que la expansión cuando vemos nosotros este rombo que está representado acá el rombo cráneo-facial lo que me está diciendo es que digamos que los antropólogos físicos la gente que está estudiando los registros craneales y tratar de seguir cómo ha aparecido el proceso de la mente y la cognición esa ampliación hasta 105 grados en el cerebro moderno donde aparecen una serie de tejidos que no están en los preomidos porque la expansión hace que el sitio donde está la base del cerebro mirando hacia el foramen magnum que es donde empata la columna vertebral con el cráneo se corresponde a una biodinámica en el cual la parte occipital por ejemplo estamos mirando la representación 40 la parte occipital tiene que compensar que es donde está creciendo esa masa encefálica con la parte ósea que está en la en la parte donde está el rombo prácticamente entonces esta expansión se debe prácticamente al hecho de la posición erguida esta posición erguida ha tenido muchas consecuencias desde el punto de vista de la evolución humana yo quiero llamar la atención sobre varios aspectos uno es que en la búsqueda del lenguaje pues la gente ha tratado en los registros fósiles por ejemplo en España donde se ha encontrado en varios en la colina de los huesos en Atapuerca y en otras partes se han encontrado una cantidad de registros donde se ha tratado de ver que prácticamente para casi la transición ardenital cromagnón en esa en esa en esa fase donde hay un registro para el lenguaje pero resulta que el lenguaje no fosiliza si estudiamos el hueso oioides que es el que está prácticamente bajo la bajo la lengua es un un algo casi que vestigial de una de un proceso de evolución brachial pero lo que vemos es que al tratar de estudiar el lenguaje lo que ocurre es que lo único que podemos hacer es el registro no de cómo se emite la palabra sino más bien buscar algo porque ahí ya no fosiliza o sea no hay forma de tener eso son tejidos blandos que se pierden y lo único que queda es tejido óseo entonces siguiendo el canal auditivo se ha podido observar con técnicas computarizadas muy potentes una reconstrucción de que la complejidad que tiene el oído interno y el aparato vestibular en el caso homínido es extraordinaria para poder caminar el hombre tiene que tener un sistema de posicionamiento que son prácticamente como lo que tiene digamos los aviones en piloto automático o los helicópteros que son los canales semicirculares se parecen a un dispositivo que es se me escapa el nombre del instrumento que el giróscopo el giróscopo coordinar toda esta digamos esto es la propia sección tiene una importancia abismal y lo vamos a ver que en el autismo es fundamental porque la forma como se camina digamos cuestiones como el balanceo de las manos el problema de la de la propia sección en general y en muchos casos de problemas diferentes del autismo que conlleven a situaciones como retardo mental esa parte es crucial el aparato vestibular pero en el oído interno y en el canal auditivo donde están colocados los tres huesecillos que son un sistema muy muy especial en el caso humano pues está registrado la complejidad de cómo evoluciona el lenguaje y al estudiar concretamente esto desde el punto de vista fonológico se observa que el rango de frecuencias correspondiente a la separación laryngofaringeo que nos permite entre unos 10 hertz que son ciclos por segundo en el sonido y unos 1000 hertz es la gama que caracteriza que el lenguaje es prácticamente una condición sine qua non que está asociado o no vamos a decir de manera que está fuertemente correlacionado con la aparición del lenguaje pero otra cosa más importante es que desde el momento en que apareció el australopithecus aferensi hace cuatro millones de años más o menos que es el primer humano predominio digamos que es la transición entre es una variedad que digamos es una prácticamente casi un sine pero que tiene la particularidad de andar erguido esa particularidad de andar erguido en la sabana africana le dio una característica muy especial al fenómeno humano en el sentido de cómo iba a ser el problema de el parto cómo iba a producirse la digamos que la reproducción y el hecho fundamental de que la posición erguida produjo en el tallo cerebral humano una mutación no una mutación nada digamos un cambio radical que fue en el tallo cerebral vamos a ver más adelante digamos en esta transparencia tiene que ver mucho con el autismo este es el tallo cerebral ahora tenemos a Patricia Rodier que voy a ocuparme algo a propósito del autismo en el tallo cerebral tenemos una digamos una serie de pares craneales todos estos nervios que están saliendo como como unas como una especie de como hebras que salen en las dos fronteras del puente son una serie de pares craneales que conectan los ojos el oído la el nervio vago digamos toda la parte que corresponde al sistema casi que neurovegetativo aquí desaparece un el par cero que se llama digamos el nervio que que sería un nervio vestigial que correspondería a la olfación realmente el del olfato a la al directamente al corte cerebral es como tenemos actualmente los humanos esa conexión con 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 el con el con el olfato es decir lo que hemos lo que tenemos es una un proceso más parecido a lo que le ha sucedido a las ballenas que ellos ya no ya no los cetáceos ya no necesitan esa nariz y prácticamente el 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 nervio femoral craneal que se parece que es el nombre con el que se consigue desaparece entonces esta condición de de la de la digamos que de la de la posición erguida tiene como consecuencia la pérdida la reducción de la olfación de hecho el olfato en los mamíferos fue fundamental para el desarrollo del corte el el digamos el corte el arquipalio como se llama el el corte es más antiguo hace unos 60 millones de años cuando los pequeños mamíferos convivían con los con los dinosaurios pero después de de la extinción pues prácticamente ellos pasaron a a ocupar el espacio que dejaron y allí ya dejaron de tener una vida nocturna que dependía fundamentalmente del olfato y que tenía digamos estos tienen como alrededor de mil genes dedicados exclusivamente a la olfación y luego lo que uno ve es que en estos mamíferos antiguos pues está prácticamente el corte dedicado básicamente a la olfación después nos vamos a ver más visuales y y más más dedicados digamos a más a más otra multisensorialidad distribuida en ese cerebro tan grande pero la particularidad que estoy indicando aquí con la posición erguida es que la posición erguida cambia digamos muchas cosas en el caso de los homínidos que van a ser una especie de de transición entre dos estrategias por ejemplo en el caso de los chimpancés de los chimpancés en sus relaciones sociales que son unos digamos unos unos simios que son fundamentalmente digamos que los chimpancés en particular son de relaciones sociales determinadas fundamentalmente en el grupo por el macho alfa hay el caso de los chimpancés bonobos que se dan en la cual son hembras alfa y allí por ejemplo el sexo está negociado y las hembras son las que manejan el grupo en el caso de los machos alfa pues son los machos los que bueno hay que derribar al macho alfa para poder hacer transiciones de poder pero es en torno a este grupo los humanos dada la circunstancia de la posición erguida estar en una posición casi que intermedia para determinar cómo el sexo digamos la reproducción ligada al estro de las hembras que debe ser condicionada por el olfato pues prácticamente aquí ha perdido la importancia uno por la posición vertical y dos por el hecho de que los genitales prácticamente de la hembra están ocultos y ya no son se exhiben tanto en el periodo de estro como sucede con los monos que prácticamente la exhibición es directa entonces aquí esto va a cambiar las relaciones de las relaciones de grupo donde la negociación prácticamente de cómo el grupo va a evitar las rivalidades y las peleas en torno a este tipo y el grupo se vuelve relacionalmente marcado por una política sexual como una especie de casi que a veces se dice que es un es un pacto y es contractual pero realmente en ese momento no tenemos como las condiciones para decir cómo nos ponemos de acuerdo para ponerle nombre a las cosas y para de acuerdo con eso manejar las relaciones del grupo a partir de unas relaciones que van a ser las que en el futuro van a ser relaciones de parentesco entonces esto va a ser muy importante desde el punto de vista sobre todo de cara a cómo nosotros no solamente con la anatomía vamos a tener ni con la fisiología ni con la actividad digamos que dinámica o temporal que define la conectividad del tejido neuronal va a definir nuestras relaciones entre pares y entre semejantes o sea cómo se van a dar las relaciones de empatía o las relaciones de pelea en esa dinámica en esa dialéctica para que un grupo coexista y para que haya digamos una red compleja al cual desde el punto de vista digamos de la complejidad desde el punto de la computación nacional establezcamos grupos que se mantengan sólidos y que permitan que esa especie no desaparezca porque lo importante aquí es que Lucy que es la famosa australopithecus aferenzi de hace cuatro millones de años no era un depredador no estaba en el vértice de la pirámide depredadora el jaguar era su más grande depredador entonces tenían que arreglársela para no ser digamos que desaparecer como especie entonces ellos adoptaron una estrategia muy importante desde el punto de vista de la población en la sabana africana para no desaparecer para no ser depredados y es que en la medida en que los partos estuviesen mucho más adelantados como el orangután o como por ejemplo un chimpase o el gorila que transcurre hasta seis y cinco años en tener un hijo y después otro acá el australopithecus aferenzi que no medía sin un solo metro y que era posiblemente una presa fácil por parte de los depredadores pues obviamente tenían que reproducirse de manera espectacular para poder garantizar la continuidad de la especie a eso estamos hablando cuando hacemos sistemas complejos lo simulamos en un computador hay que tratar de establecer cómo son los vínculos relacionales para determinar si esa estructura permanece o simplemente desaparece como especie como le pasan a otras muchas como le pudo haber pasado por ejemplo al nardental entonces la cuestión es qué estrategia hacer a un animal erguido que prácticamente tiene oculta la sexualidad el sexo y que ahora tiene que definir la reproducción de manera mucho más versátil y mucho más ágil que otros algo así como lo que le va a pasar lo que el antechino el antechino que es un es un es una rata marsupial que vive más o menos aproximadamente dos meses y que tiene que reproducirse de manera loca y prácticamente muere por el sexo entonces en el caso humano el tanatos y el eros van a estar aquí fuertemente condicionados por establecer una especie de equilibrio dinámico donde de ninguna manera la reproducción está legada al sexo aquí la sexualidad determina la dinámica del grupo para la supervivencia no como por ejemplo en los bonobos ni como en los machos alfa en el caso de los chimpancés tradicionales sino que aquí hay una parte muy importante de cómo muta esta relación de ser prácticamente casi que biológica a ser una estrategia política de supervivencia del grupo entonces esa parte es fundamental lo que tenemos es un cerebro grandísimo que va evolucionando y dada la posición erguida pues tenemos un cerebro concomitante con un tracto laryngo-jaríngeo que produce digamos que posibilidades de 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 tener un grupo muy complejo y esta estrategia va a dar origen prácticamente al mundo de la cultura porque tenemos un cerebro en expansión por la posición erguida una sexualidad determinante de unos comportamientos de una etología bien particular esto está amarrado digamos desde el punto de vista genético las cosas son muy concomitantes la neotenia es una estrategia de fetalización que permite por ejemplo que el parto del UCI o de la australopatía sea mucho digamos que se pueda hacer antes de completar el desarrollo del cerebro entonces lo que vamos a hacer es que efectivamente vamos a tener partos prematuros o sea vamos a hacer fetos continuados afuera del útero materno el proceso de cada ingerancia va a ser bastante prolongado hasta los nueve meses en los nueve meses hasta el año donde se va a formar digamos que toda una estrategia en la cual lenguaje a los dos años va a aparecer de manera casi que ahora uno diría casi que espontánea un poco comparando entre Chomsky Stephen Jay Gould y Steve Pinker respecto a las teorías del lenguaje aquí tenemos una propuesta un poquito diferente me he ocupado mucho de esto porque precisamente en las patologías como el autismo el lenguaje aparece bastante deprimido o un poco digamos que disfuncional digamos no logran dependiendo del grado de autismo bueno esa particularidad de que hace un millón y medio de años un poco antes de aparecer estas pinturas repuestres y este arte paleolítico tenemos una particularidad especial y es que hace un millón y medio de años aproximadamente ocurre digamos en la formación de actos intencionales producción de vipas y un desarrollo cada vez más sutil de áreas del cerebro que van dando lugar a una estrategia de crecimiento neuronal en el cual el plegamiento y las circunvoluciones van dando espacio a un cerebro que cada vez más se expande y que depende de una biodinámica que no son actos intencionales sino que están regidos por leyes de la física y por la evolución en grano fino en grano duro por las leyes de la física y en grano fino por un modelo cuasi darwiniano entonces en un momento determinado aparece la posibilidad de expandir el cortes después de digamos de un millón de años con una relación especial que van a presentar la mayoría de los de los niños pero aquí se hace mucho más acentuada y es la división funcional de los dos hemisferios que están constituidos del cerebro entonces el cuerpo calloso que es el que une los dos va a determinar la conectividad y va a hacer posible que un área del cerebro por ejemplo en el hemisferio derecho tenga se ocupe de ciertas cosas mientras que el área el hemisferio izquierdo se ocupe por ejemplo yo diría algo así uno se ocupa de la globalidad del conjunto de las operaciones ahora decimos que la infusión y otro se ocupa de los detalles que es el hemisferio izquierdo pero eso como se logra desde el punto de vista de la bioquímica pues con un cerebro que tiene una predominancia desde el punto de vista de un neurotransmisor que va a ser muy importante en esquizofrenia se llama la dopamina en el lado izquierdo estaría aquella de la concentración y la del hilar fino en el otro está la noradrenalina que es digamos es una catecolamina que tiene más o menos digamos uno se ocupa de la relación señal a ruido que sea de un cierto valor y el otro que la señal predomine sobre el ruido y el otro descubrir las conectividades en la relación señal a ruido esto es una cosa que yo digo bueno ¿por qué es importante sobre todo para autismo? porque vamos a descubrir que dentro de la categoría del autismo hay un síndrome que fue el que dio primer origen precisamente a las clasificaciones del autismo que es el idiota sabán mal nombrado como idiota sabios que son los Asperger los Asperger son autistas muy inteligentes ahora están clasificadas por fuera del autismo porque lo que comparten es que su relación digamos desde el punto de vista del lenguaje no está bien considerada desde el punto de vista pragmático pragmático quiere decir tres aspectos que sobresalían desde el lenguaje uno es la gramática uno es la sintaxis otro es la semántica y otro es la pragmática que es la parte más importante desde el punto de vista digamos que desde el punto de vista humano porque son los actos intencionales que es lo que estamos asociando por ejemplo ya la producción de los BIFAS pero que particularidad tiene esto que para hacer esa división funcional realmente lo que se ha observado en el caso de los Asperger es que son supremamente inteligentes los Asperger aprenden cinco idiomas estudian cuatro carreras digamos hay casos que son los que por ejemplo aparecieron por ejemplo cuando salió la película el hombre de la lluvia Rayman de Austin Hoffman y como es que el Tom Cruise cuando aparece ese y lo que vuelve famoso el hombre que se aprendió un directorio telefónico que contaba los fósforos cuando se caían etcétera todo este tipo de cosas extraordinarias pero que era absolutamente incapaz desde el punto de vista social entonces el Asperger tiene la particularidad el que hizo la película se paró un poco en un caso que fue muy bien se fue seguido desde el punto de vista clínico se hizo una historia clínica bastante la particularidad que tiene este tipo de patología Asperger es el hecho de que el cuerpo calloso casi que no existe están las condiciones mínimas o sea los dos hemisferios están prácticamente independientes entonces tenemos una persona que trabaja con dos cerebros pero que no tiene la conectividad para descubrir las como las intuiciones lo que llaman en inteligencia artificial el frame problem el problema marco de cómo ubicarme entre un contexto entonces esta particularidad está bien caracterizada y esto lo descubrió uno de los estudiosos del autismo creo que Jutta Fritz o Simon Baron Cohen que fueron en Inglaterra de los que empezaron a trabajar después de la tradición de quien primero diagnosticó el autismo fue un señor Leo Kaner y luego fue Asperger pero ustedes saben que esto tiene esto tiene una 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 cola larga que seguirle y tiene que ver con el hecho de que esta clasificación como la esquizofrenia estuvo muy durante la época en que se hicieron este tipo de diagnósticos después de la seguridad y antes estuvo muy marcado por esa trágica historia de la abogenencia y en particular la psiquiatría demasiado demasiado determinada por unas concepciones supremamente tergiversadas de lo que es realmente el conocimiento científico y más bien una cuestión ideológica siguiendo propósitos raciales de hecho Asperger fue de los campos de concentración donde se llegaban niños bueno no quiero hablar esto es para otra conferencia pero el Asperger tiene una de lo que descubrieron Simon Baron Cohen y Jota Fritz fue un hecho que es bien interesante y es que haciendo las historias clínicas se encontraban que había de 10 casos de autismo Asperger 8 y a veces hasta 9 eran niños y una o dos mujeres o sea a mujer Asperger casi no había entonces prácticamente hay una característica asociada a ellos y es el problema un poco de que para hacer esa división dopaminérgica y prácticamente la otra no la de enérgica hay los recursos que utiliza pues es prácticamente el sistema líndico donde está el hipotálamo donde está un lóbulo los lóbulos frontales que tienen que ver con la sexualidad pues tiene que ver primero con el sentido de la olfación y segundo con el problema de la producción de testosterona bueno también hay dos hormonas asociadas a esto que son la oxitocina y la vasoceplina vamos a ver que ahora está muy de moda que la oxitocina le dicen la hormona de la entropía el neurotransmisor de la de la empatía no es la entropía no es la empatía y pues aparece como la el la sustancia del amor y dicen que eso falla en los autistas porque pues de hecho se han hecho ratones transgénicos o knockout pues quitando digamos haciendo los autistas dicen los genéticos pero realmente aquí es donde tengo que introducir algo que es fundamental en la charla y es que el autismo la esquizofrenia y el la bipolaridad son desde el punto de vista genético tienen una fuerte componente genética muy grande pero no tan grande como para calcificarla como monogenética es poligenética y ahí digamos que de hacer con gemelos homocigóticos o sea con con gemelos en lugar de con mellizos se observa que las correlaciones pasan de 50 al 25% cuando comparamos con mellizos y eso quiere decir que hay una fuerte componente genética pero también hay otros factores o sea desde el punto de vista práctico y esto lo pudimos ver en muchos informes conocidos desde 10-15 años atrás cuando empezaba a desarrollarse todas las técnicas de posibles por ejemplo de ADN recombinante y todas estas técnicas de ingeniería genética pues es posible hacer una cantidad de descubrimientos extraordinarios digamos que ahora lo que uno ve es que ese aspecto fundamental de la ciencia de dar más aportes que el terrorífico destino de decir si la ciencia se está utilizando en detrimento de la humanidad generando por ejemplo quimeras de tipo malintencionadas o si simplemente se están haciendo drogas de diseño como ha ocurrido cuando la época del VIH recién pues se hizo con la proteína asociada a la coagulación de la sangre que todo se hizo con drogas de diseño y origen a todas estas técnicas que bueno hay muchas drogas de diseño ahora hay buena cantidad de cosas que se hacen desde esta perspectiva pero entonces estamos en conclusión acá diciendo un aspecto bien especial que en el caso del autismo el cómo se diseña cómo se se crea la conectividad entre los dos hemisferios está marcado por asociaciones al problema de genes bueno no tanto sino de sustancias como neurotransmisores y finalmente tienen que ver con el problema de el dimorfismo sexual en el caso del autismo la tendencia de Asperger está muy marcada para niños y afortunadamente las niñas no son un ejemplo que la testosterona tiene que ver con el espesor del cuerpo calloso aquí tengo una representación del cuerpo calloso bueno aquí por ejemplo en esta transparencia tengo una representación para de la estructura modular de la corteza entonces me devuelvo un poquitico para digamos refrescar esta idea de que lo que está en azul o en gris es la sustancia la sustancia gris ahí como en la transparencia que había de Cajal están distribuidos de manera simplificada en esta transparencia está Centagotay llano Centovedo un austríaco que hizo un desarrollo extraordinario sobre la corteza cerebral después de después de Ramón y Cajal Ramón y Cajal tuvo una un estudiante que trabajó en Estados Unidos Lorente y descubrió que Cajal había descubierto que en lo que hay aquí en la parte a la izquierda en la parte inferior donde están las neuronas un pequeño digamos arriba en la parte izquierda está un diagrama simplificado de las neuronas en la corteza cerebral cada una de esas unidades pequeñas donde está rojo donde está azul abajo están representadas una 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 uno de estos de estos unidades se llaman módulos casi que micromódulos en este caso porque eso tiene una altura ese cilindro cuasi cilindro de un milímetro por una un área de un milímetro cuadrado o sea eso es un milímetro cúbico donde hay por decir algo entre mil y diez mil neuronas la mayoría son neuronas piramidales y están dispuestas en siete capas que fue lo que descubrió Ramón y Cajal Lorente no descubrió la estructura vertical o sea esa estructura como modular y la forma de caracterizarlo de manera definitivamente bien elaborada con técnicas de marcación que la hizo este señor Centagotal ahí está representado cómo es la estructura de la corteza cerebral voy aquí a decir algo rápidamente para que ustedes se después vuelvo sobre la la aparición de la conciencia de la evolución diciendo que digamos que esta estructura del cortez la pregunta es ¿se puede lograr con microscopio? ¿se puede lograr observando anatómicamente? no no hay forma de caracterizarlo desde el punto de vista bueno ahora sí hay técnicas que permiten esto digamos que se ha avanzado tanto con fluorescencia con marcaciones mediante digamos genes que se introducen por bioingeniería en las células y producen y hacen que las neuronas excitatorias se iluminen de un color las inhibitorias o sea la electricidad positiva para decir algo muy simplificado de color por ejemplo verde rojo y la electricidad negativa de color verde eso hoy es una es una técnica que es descrestante se llama octogenética y se puede ver ratones que usted lo puede identificar el hipocampo estimular con un láser la 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 por decir rojo y produce una actividad inhibitoria y codificar las neuronas eso ya es casi que de ciencia ficción cómo se puede hacer digamos descubrir en detalle eso se puede hacer bueno en la época de Lorente de No y en la época de Centagotay pues se hacía con microelectrodos implantados un microelectrodo es una aguja que tiene un un electrodo dentro de carbón y produce digamos se inyecta y determina cómo es el potencial al interior o al exterior de la de la de la neurona hoy en día se pueden hacer cosas maravillosas desde el punto aparte de que como ha hecho Ginás y como ha hecho otros digamos con la magnetoencefalografía han logrado determinar cómo es que el cerebro funciona en su totalidad en el caso de este señor Dorente y ahora bueno y después Centagotay lo que se observa es que cada uno de esos rombitos dos de esos cubitos de esos cilindros se identifican como una unidad modular porque cuando implantamos un electrodo todas las neuronas que están ahí están literalmente sincronizadas a un ritmo determinado cuando nos pasamos a un vecino tienen un ritmo pero van adelantados o sea empezaron antes o empezaron después según está a la izquierda o a la derecha y el siguiente está un poquito después entonces en el año digamos en la década del 90 Ginás por medio de un equipo de magnetoencefalografía logró ver que existía una actividad coordinada de todos esos módulos y que todo el cerebro tiene una estructura y que hoy por ejemplo con cierto tipo de marcadores de anticuerpos anticuerpos monoclonales por ejemplo con carbindina o parvindina dos digamos dos sustancias atrapadoras de calcio se puede saber qué neurona qué sector de la neurona es inhibitorio qué es excitatorio y de esa manera se puede encontrar que la estructura del córtex es como una especie de panal de abejas donde la parte digamos de los hexágonos están en la parte superior ya no son redondos sino prácticamente como hexágono es una estructura que hoy se puede demostrar matemáticamente en un computador estudiando la conectividad y se ve que por medio de una cosa que se llama homología persistente y por medio de una tecnología digamos que de descubrir en miles y millones de neuronas conectadas en un computador se puede ver qué estructuras hay subyacentes que eso no es al azar que eso está completamente coordinado entonces ustedes pueden ver ahí que la conexión entre módulos de un lado a otro del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho pasan por el cuerpo calloso volvemos entonces al caso de lo que estamos mirando desde el punto de vista de la evolución entonces digamos que hace más o menos un millón de años 500 mil cuando se descubre el fuego y te sale tenemos un cerebro especializado un cuerpo calloso y lo que observamos es que desde el punto de vista de la ontogenia uno ve que cada persona cada humano pues en el intervalo de la adolescencia digamos que entre los 12 14 empieza ese proceso de conectividad de todas las neuronas recubiertas por mielina que permiten esa conectividad y permiten el fenómeno más interesante que tiene el cerebro que es que toda esa cantidad de millones de neuronas que están trabajando de pronto trabajan todas produciendo en lugar de ruido música y hay un un sistema digamos que que aquí en esta transparencia un sistema que acá digamos que podemos verlo correspondería al centro lamentablemente no no dejo una transparencia pero está en el centro donde está donde dice microestriatal y hay como una especie de lo que es el cuerpo estriado ese cuerpo estriado que rodea ese centro donde hay casi un círculo todo ese conjunto es una esfera que está con un par de esferas pegadas se llama el tálamo el tálamo tiene la particularidad de que es el director de orquesta de esa producción musical que hace toda la corteza cerebral y esa para detectar esa circunstancia pues la unidad del tálamo central con toda la periferia la corteza esa interacción que está coordinada lo que tenemos abajo que marca el paso que es digamos que la batuta de esta es un sistema complejo no lineal que produce oscilaciones de manera estable y eso es la actividad coordinada del cerebro entonces la característica que tiene el cerebro es que es un sistema anatómico con una serie de neuronas distribuidas en diferentes lugares cartografiado desde el punto de vista de aquí está el área del lenguaje pero que cuando las reunimos todas producen la actividad coherente y producen la percepción eso se produce a una frecuencia a un ritmo de aproximadamente 40 ciclos por segundo abajo en la parte inferior al lado del tallo tenemos una cosa que es el cerebelo ese cerebelo su nombre significa cerebrito algo así como cerebro pequeño en la expresión de cerebelo y ese cerebelo también tiene una importancia enorme desde el punto de vista de estas enfermedades que aún no se ha descubierto muy bien las cosas están aumentando desde el punto de vista pero también tiene un cuerpo calloso que se llama bernis y ese bernis que reúne los dos hemisferios del cerebelo también está comprometido desde el punto de vista de la coordinación motora y se afecta en problemas como el autismo al principio la primera hipótesis era que había un problema con el bernis ahora con digamos 30 años después pues con con la aparición de los Asperger y esas técnicas neuroantómicas pues el cuerpo calloso luego con la biología molecular apareció la la oxitocina como neurona como neurotransmisor o sustancia de la de la empatía y finalmente pues pues realmente lo que podemos descubrir es que existe un sitio digamos que dentro de la del tallo cerebral dos sitios que son los responsables así como el tálamo de producir un una una batuta que oscila y que coordina la actividad pero acá esta batuta coordina el cerebelo para producir un convertir el temblor fisiológico convertirlo en actividad motora coordinada es decir el cerebelo está comprometido en los movimientos finos de la mano del cuerpo etcétera y el núcleo parecido a esos punticos azules rojos que son digamos los centros donde se produce la dopamina y la epinefrina y la acetilcolina todos esos puntos son sitios que generan realmente actividad química correspondiente a los neurotransmisores que están en déficit tanto en la esquizofrenia como en el autismo y como en la bipolaridad a la derecha está representado el ciclo de la dopamina la dopamina es un neurotransmisor lo que tenemos a la derecha es una conexión entre dos neuronas es decir es una sinapsis entre dos prolongaciones dendríticas donde se juntan y forman ese entramado entonces aquí es donde aparece la importancia de cómo se da esa conectividad y esa conectividad se da a partir de las sustancias negritas que están en el intervalo que es abajo dice receptores dopaminéricos esa es una neurona después de la sinapsis se llama posináptica la otra es la terminación de una fibra neuronal presináptica y la conexión entre las dos de la sinapsis es donde se permite el paso de los neurotransmisores aquí ocurre un fenómeno que es fundamental desde el punto de vista del estudio de la de la de la neurociencia se nos está acabando el tiempo y es que el fenómeno eléctrico eléctrico de transmisión de las neuronas se convierte en fenómeno químico cuando un impulso nervioso eléctrico llega a esta cabeza donde están todos los circulitos con dos esferitas que son los neurotransmisores y a una orden seguida por una serie de eventos moleculares desde el punto de vista bioquímico se produce la expulsión de los neurotransmisores y entonces el fenómeno eléctrico de conectividad de la que hemos estado hablando a lo largo de cómo el cubrimiento de las de los acciones de las neuronas por medio de la mielina permite una conectividad eficiente que supera a todas las especies anteriores o sea todas las especies prehomínidas se difieren fundamentalmente no solo por el tamaño del cerebro que es tres y hasta cuatro veces más grande que los que le anteceden sino que no solamente el número los trillones de comunicaciones entre neuronas sino por la velocidad de procesamiento entonces la electricidad que es la velocidad de procesamiento de ese super de esas super pongamos la analogía burda del computador se convierte de un momento a otro se convierte en un fenómeno químico entonces aquí es donde prácticamente la farmacología entra y es donde digamos que las tres enfermedades se han estudiado básicamente en los últimos años desde el punto de vista de la intervención farmacológica el aloperidol la risperadona digamos todos los tricíclicos que son que intervienen en la depresión y que se utilizan mucho para o finalmente por ejemplo el cloruro de litio que son que trabajan desde el punto de vista de la química yo quiero hacer mucho eso es muy importante y ha contribuido a aliviar de manera significativa este tipo de patologías que son muy tristes desde el punto de vista de la evolución pero que con esa sustancia pues logra que los pacientes más o menos medicados y digamos que con una supervisión médica y un seguimiento digamos permite que efectivamente lleven una vida relativamente valga la redundancia llevadera entonces realmente aquí está la química pero lo que quiero hacer énfasis es que lo que da origen a las patologías es la crisis desde el punto de vista de la conectividad porque cuando uno da los neuro los neurolépticos cuando uno da los antidepresivos cuando uno lo que logra es que la persona calme los síntomas pero la patología es literalmente incurable la esperanza es que digamos los genes asociados pero eso son problemas multigénicos son muy complicados nosotros estuvimos en un congreso hace en el año en el 19 hace menos de seis meses un congreso muy bonito sobre enfermedades neurogénicas neurogenéticas donde habían muchos médicos colombianos que han desarrollado sus estudios en el exterior con algunos participantes internacionales de México de Brasil pero lo que llamaba la atención poderosamente era que era un congreso de prácticamente de neurólogos colombianos y que de manera muy significativa pues habían hecho seguimientos más que todo hay una presentación en autismo y otras que asociadas al trastorno bipolar y no recuerdo si aún no asistí completamente a todas las conferencias pero pues me pude empapar y realmente la clasificación del autismo de la esquizofrenia y de la bipolaridad es poligénica o sea es muy complejo desde el punto la esperanza es que con técnicas computacionales con un desarrollo del proyecto genoma y con unas interpretaciones adecuadas del asunto me permiten llegar a más a más profundidad del asunto pero desde el punto de vista farmacológico ese es el estado el estado es prácticamente perdónenme la exageración pero es haber sustituido la camisa de fuerza por una camisa química pero la razón es que ahora ya tienen otro estilo de vida yo recuerdo cuando empezaba un poco con esto cuando estudiaba la antipsiquiatría cuando la época que leíamos la historia de la locura de Michel Foucault y la historia de la clínica entonces veíamos esto desde el punto de vista un poco como como que la locura era un estado si digamos de mirarlo con más consideración a una cuestión medio libertaria a verlo con una con una razón mucho más objetiva y mucho más pero aquí la importancia lo que es digno de tomar en cuenta es el hecho fundamental de que está digamos lo que estamos utilizando es fundamentalmente el propósito de analizar desde el punto de vista de la conectividad desde el punto de vista dinámico o sea algo así como cuando estaban buscando el lugar del amor el lugar del alma el lugar de no acá lo que tenemos es que el cerebro funciona desde el punto de vista dinámico como una estructura compleja y por eso en la primera transparencia analizamos que haya una ley macro que dirija el efecto digamos de cómo se produce este sistema complejo y cómo cómo se llega hasta esta hasta este sistema tan sumamente sutil que logra estas cosas y que tiene unas fragilidades como son estos dos problemas de la esquizofrenia y la bipolaridad y bueno que son digamos los dos extremos cuando uno tiene epilepsia cuando uno tiene cuando se tiene bipolaridad cuando uno tiene realmente uno lo que está viendo es como las neuronas glutamatéricas o sea estas neuronas piramidales con las interneuronas que forman el dual para que una estructura como esta una estructura como esta una estructura como sí como esta funcione rítmicamente o sea tenga neuronas rojas y rojas excitatorias y esas neuronitas en negro son neuronas interneuronas inhibitorias ese más y ese más menos pongámoslo así como en la en la que le gusta escuchar el yin y el yang permiten esa oscilación y ese grupo coherente de actividad de todas el que da origen a esa actividad es decir esa actividad eléctrica coherente es la que da razón de cómo funciona esa estructura desde el punto de vista uno no puede conocer que las dos cosas son importantes la neuro la topografía la anatomía y la funcionalidad claro el enfoque estructural funcional para describir que eso es una una totalidad pero hay que buscar leyes subyacentes para que me digan por qué funciona de esa manera el cortes y cuáles son las fallas a mí no me va a alcanzar un poco el tiempo para esta parte pero acá quiero detenerme en una particularidad que tiene el autismo y que permite digamos extrapolarse tanto a al concepto a la esquizofrenia como a la a la bipolaridad y es el hecho es que aquí se me escapó una transparencia una transparencia que es esta de ah esta de acá esta transparencia corresponde a una situación que se que digamos que se se ve perdóname que pasa esto tan rápido pero se me olvidó el orden que estas tenías dispuestas sí un experimento que se descubrió en los años 90 y consistió en que un a un mono que se le tenían implantados unos electrodos se encontró un estímulo como se ve en las barritas azules a la a la izquierda cuando se hace la acción de agarrar un objeto y luego cuando simplemente se hace la intención de coger el objeto sí o por ejemplo cuando se toma un objeto o cuando se ve como está a la derecha una persona tomar el objeto y se ve el estímulo en el momento de agarre y en el momento de ver eso dio origen al descubrimiento de unas neuronas que le pusieron neuronas espejo y que prácticamente tanto para el autismo como para la bipolaridad se toman en cuenta porque sintetizando son neuronas que descubren que en el caso de los macacos pero en el caso de los hombres esa expansión cortical neocortical que se dio tanto a nivel frontal como está en esta representación como a nivel parietal y temporal que son las áreas que corresponden al cerebro que están en gris y en negro esa expansión de todas esas neuronas son neuronas que no son muy específicas sino que son neuronas prácticamente de asociación entonces esas neuronas de asociación que permiten ese contacto transversal de las diferentes neuronas y esas neuronas realmente bueno ahí se les dice neuronas espejo pero realmente cuando empezaron a trabajar con magnetoencefalografía y con resonancia magnética nuclear por ejemplo se empezó a observar que en tanto en autismo como en esquizofrenia se observaba que había una un déficit en la actividad de las sectores del cerebro y que era su conectividad era su relación entre ellas la que permitía este tipo de cosas esa digamos que esa posibilidad que tienen esas neuronas neocorticales de ese neocórtex que apareció en la evolución después son las que me determinan que ese sistema se haya expandido hasta un mundo posible y que prácticamente haya se detecten cosas que no corresponden a objetos en el mundo pero que me permiten hacer representaciones posteriormente por ejemplo simbólicas como en el lenguaje etcétera esas neuronas son las responsables que digamos que se llaman ahí neuronas de espejo pero son realmente neuronas piramidales en esos sectores del neocórtex tanto en el por ejemplo en el símbolo que es un sector digamos del arte central del corte temporal que al interior que está muy asociado con la empatía o por ejemplo la ínsula están cargados de neuronas de espejo o de neuronas piramidales jerárquicamente ubicadas en una red neuronal muy desde el punto de vista nuevo o sea hay una estructura jerárquica de neuronas que empiezan en los sentidos van llegando hasta las neuronas de asociación y finalmente unas neuronas que se encargan de coger esa conectividad y hacerla total y eso es un proceso completamente dinámico y prácticamente esas neuronas de espejo son las que han producido por ejemplo digamos cosas como estas que son las que nos permiten representar mundos posibles y hacer construcciones digamos que son las que fallarían a la hora de tratar de decir bueno aquí hay un problema con el autismo yo no digamos que yo por cuestiones de tiempo no quise presentar el aspecto más importante que quiero resaltar y es que en este en este caso es un experimento muy bonito que se observa en el caso de un niño por ejemplo normal en la parte superior y autista en la parte inferior y se trata de reproducir el experimento de tomar un objeto y simplemente verlo y lo que se observa en una transformada de Buried que es una operación que se hace con la toma de secuencias electroencefalográficas que se le pone al niño en la cabeza es una cosa completamente inocua en el cual realmente se toman las señales y se observa que en el caso del niño autista esa actividad de las neuronas de 10 Hz correspondiente a la frecuencia mu que es la de movimiento se ve deprimida y es lo que se tiene que inhibir para usted una cosa es lo que piensan y otra cosa es cuando usted se frena para no hacer tal cosa eso a veces la relación con la historia del Língar albedrío pero es simplemente un proceso inhibitorio en el cual prácticamente la motricidad la reprimimos para simplemente ver de manera virtual de manera digamos que fantaseada como se vería en las cuevas de la post o en Altamira donde fantaseamos la realidad es decir esa realidad posible realmente la la presentamos digamos que con una actividad cortical y aquí viene la hipótesis fuerte del asunto de cómo aparece la conciencia y cómo aparece el pensamiento el pensamiento es actividad motora disminuida donde está dice niño autista con azul y sujetos de control o sea normales que si logran reprimir entonces me dicen que la motricidad que el pensamiento no es una entelequia ni eso es un fenómeno sino es una actividad eléctrica de las neuronas MU en este caso de la general de la pero que se disminuye y eso me permite con esos factores inhibitorios de esta neurona de espejo establecer conectividad hasta hacer arreglos que permiten por ejemplo que el área de broca que en un pasado está representada en sonidos del habla solida anival cómo aparecen humanos y cómo aparece el hecho de que las neuronas de espejo hayan mutado de neuronas simplemente a neuronas que controlan el proceso del habla y del pensamiento donde están digamos nervios motores del rostro bueno cosas que pues es difícil digamos de decirlo en un tiempo breve habría que hacerlo más pero que quede la hipótesis fundamental y que esto le cuesta mucho trabajo a muchos neurólogos a muchos psiquiatras a muchos psicólogos ver la materialidad del pensamiento el pensamiento de actividad motora inhibida y hay formas más sutiles de verlo realmente esa conectividad de la neurona o de las neuronas en general jerárquicamente ubicadas en un nivel neocortical que la evolución medió desde los 1500 desde un millón y medio de años cuando se hizo el primer bifaz hasta cuando se produjo la escritura y todos los experimentos que ha sido con esas áreas corticales que generan este entonces cuando falla eso hay que enfocar desde el punto de vista neurocientífico con esta visión que pasa con el autismo y la crotermia y la bipolaridad que son enfoques en el cual hay que darle la preeminencia fundamental a que no son digamos como epifenómenos en las cuales se trata la mente como si fuera alma como intangible y que prácticamente se ocuparían para decirlo que no pues esto es de origen cultural no hay factores efectivamente que determinan este hecho fundamental que hace que la parte semántica se transmute en parte pragmática a la hora de las relaciones entre humanos y es que nuestro como decía esa línea que definimos la fractalidad esa línea me permite decir que el sistema complejo que sigue el cerebro es una ley de potencias me permite decir que el código en el cual están escritos tanto el genoma el proteoma como las oscilaciones del cerebro y como muchas cosas de sistemas complejos como se propagan digamos los valores en la bolsa como se crea como se expande una 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 un incendio como que ley de potencia siguen los temblores hay cosas que aparentemente consideramos inabordables desde el punto de vista complejo hoy se puede saber que tenemos un código universal que nos permite desde alguna manera tener la capacidad de que ese movimiento esa motricidad tiene un código que me permite articular el universo y que nosotros lo compartimos y que cuando fallan las conectividades en ese código y en esa relación inmediatamente falla lo universal la particularidad del pensamiento es como relacionar experiencias concretas particulares con relaciones universales con leyes universales que hacen posible que nosotros detectemos esa unidad entre lo particular y lo universal esa unidad y esa la percibimos porque cuando uno analiza ese es un trabajo que hizo un estudiante hace unos 10 años conmigo analizando no con análisis de furie sino con una tecnología que me permite descubrir sistemas complejos determinar que efectivamente entre un pensamiento sutil o entre un poema y coger simplemente un objeto utilizando las mismas neuronas hay una medida de la complejidad de esto que es efectivamente una medida entrópica que podemos explicar la mente el problema cualitativo de cómo aparecen las cosas no cuantitativas sino cualitativas los cual y aquel problema fundamental de la neurociencia se puede analizar desde el punto de vista con leyes físicas fundamentales sin recurrir a cosas entonces por eso es que decía un poco al principio esa ley de fractalidad que sigue cómo debe construirse el cerebro humano y no se escapan de esa ley es una ley universal y eso se llama inclusive en el tratamiento de sistemas complejos multifractales se llama universalidad y se caracteriza por los exponentes críticos y el exponente me dice el grado de complejidad de una función uno puede en teoría la información caracterizar un código robusto que permita dar cuenta de la complejidad del universo utilizando la distancia de Hamill para ese tipo de cosas que es un parámetro que se caracteriza en teoría de información como un código es robusto y el código precisamente de esta neurona ese es autodual es autosimilar es fractal y se puede analizar con una tecnología que me permite medir cuál es el grado de complejidad de un sistema entonces para darle luces a la bioquímica molecular a la farmacología hay que decirle en qué contexto debe colocarse porque no podemos dar palos de ciego en el enfoque hacia el autismo hacia la esquizofrenia que son cosas que me dicen de qué naturaleza para responder el problema de esta patologías es cuál es el estado normal versus el estado patológico y cómo podemos hacer el deslinde entre estas cosas para ofrecerles una calidad de vida muy diferente a las personas y entender eso de que el fenómeno de la empatía y de la relación entre los otros que es lo que tenía el fenómeno de la neurona de espejo es lo que caracteriza por encima de todo al ser humano la individualidad es resultado de la actividad colectiva cuando nosotros entendemos al otro nos colocamos en el lugar del otro esa falla es un poco cuando nosotros digamos no entendemos el papel de la madre la función de la estructura paternal las relaciones que ha hecho el vínculo a través de haber transformado la sexualidad en vínculos entre los seres humanos como empatía y solidaridad que es lo que constituye que nos volvamos individuos algo así como la relación algo así como lo que dijo en determinado momento Freud en el año 24 toda psicología individual fue psicología de masas es decir de alguna manera el carácter gregario de la especie humana convertida en actividad individual nos hizo los seres creadores de un mundo posible entonces pues no me queda ahí tenía un poco unas cosas más pero este tema dada la complejidad pues me deja un poco entre medias pero entendamos un poco esta situación hay formas de abordar esto y la conclusión fundamental es el problema de la unidad del todo digamos de cómo funciona desde el punto de vista la estructura cerebral y cómo hay factores inhibitorios que determinan en dónde está y qué es lo que ha hecho realmente la genética desde el punto de vista de proporcionar las reacciones que hacen posible que los neurotransmitores complementen esa actividad eléctrica y hagan posible esa coherencia rota por estas dos patologías bueno muchas gracias voy a terminar acá quería decir ah perdón un segundo esto es una forma de percibir fragmentado el mundo es típico de la esquizofrenia y finalmente el modelo de la posición lo podemos obtener con esta técnica que nosotros hemos elaborado de analizar las ondas cerebrales desde el punto de vista de sistemas microfractales que son las waves que me permiten tratar de establecer el patrón de complejidad de la actividad y clasificar una patología en un rango determinado bueno aquí pues esto lo dejo para luego muchas gracias excelente excelente conferencia excelente muchas gracias muy buena la conferencia bueno antes de darle la palabra al público si hay preguntas inquietudes comentarios queremos invitarlos a la próxima conferencia que se titula la problemática de la enseñanza de ciencia y tecnología un enfoque histórico y neurocientífico dentro de ocho días a las cuatro de la tarde si alguien quiere preguntar directamente puede abrir el micrófono o no sé Diana si hay preguntas en el chat yo había visto una pregunta en el chat como muy interesante después la busco profe que no la iba a decir algo Rubi si dime una pregunta ahí puntual mientras busca las que están en el chat al profesor Alejandro Ulloa bienvenido profesor gracias es que me pareció escuchable al profesor muchas gracias profe que había una crisis de conectividad neuronal digamos que explicaría estas patologías que usted describe si es así uno podría hablar entonces de una paradoga que habría que ponerle un nombre y es como la crisis esta crisis de conectividad neuronal se produce en medio de una hiperconectividad digital realmente el contexto que tenemos ahora se refiere por ejemplo a la parte de cómo ahora la hiperconectividad digital es el mundo que tenemos actualmente de utilizar tecnologías claro si en cierta forma digamos que me ha tocado digamos con esto de la pandemia escuchar casos bueno no diga casos un caso que yo creo que es representativo de muchos de la preocupación que hay de digamos la relación con con la con los con los iphone con las para los pequeños para los jóvenes ¿no? entonces digamos que uno uno podría decir que la tecnología es extraordinariamente útil versátil la necesitamos mucho pero pues todo tiene su su más y su menos y en particular digamos que desde el punto de vista digital tenemos una forma como de que si el chico o la persona el niño o la niña que esté digamos un poco en este ambiente que en otras circunstancias digamos que hay una proclividad desde el punto de vista de del caso particular de la persona que esté tratando el ambiente no es el más adecuado para permitir establecer los vínculos de empatía que ofrece la interacción interpersona valga la redundancia la relación interpersonal o sea los vínculos un poco a lo largo de la digamos de decir uno como nos volvimos unos sujetos relacionales convertimos digamos que el mundo de la sexualidad antigua en una relación de vínculos familiares unas relaciones bastante complejas muy articuladas y el salto a la digitalización pues nos permite hasta ahora nos plantea la ruta de digamos nos plantea la problemática de decir cuál es la ruta a seguir de tal manera que esto que es un privilegio desde el punto de vista de la evolución del ser humano llegara a un tipo web internacional y esas cosas que esto revierta en el desarrollo de los chicos porque la forma de plantearla digamos desde el punto de vista de aislarlos pues no es el contexto adecuado para lograr un pleno desarrollo de la personalidad obviamente no quiero deslindar acá digamos quiero establecer que estos aspectos son extraordinarios de cara a ampliar el horizonte pedagógico más no sustituir el vínculo social y la relación interpersonal entonces yo creo que es importante pero muy importante que este estudio sea bastante juicioso en el sentido de no perder las posibilidades que nos brinda la tecnología por un mal enfoque una concepción demasiado digamos aislacionista uno puede digamos a veces por ejemplo se pregunta yo hace por ahí unos años me decía si realmente llevar internet a regiones muy apartadas muy deprimidas pues sería por ejemplo la solución al problema del aislamiento de algunos sectores a los cuales el conocimiento no le llega pero la cuestión es cómo llegar a la tecnología sin que llegue con la característica de ser una tecnología exclusivamente de consumo donde la evolución y el acercamiento hacia ella nos conforme de manera más o menos integral y no fragmentaria entonces eso es un problema para que digamos que yo creo que en este momento tiene que ser bien bien importante de cara al futuro de lo que nos planteó un poco la pandemia y lo que nos y lo que que simplemente no es que haya salido esto como una una novedad extraordinaria sino que pone a flote cosas que estaban in luce que tenían que estaban digamos por aflorar y que esto lo precipitó digamos que sería ese el sentido porque uno no puede ser digamos en la relación causal a que fue la pandemia la que enero no ha sido el caldo de cultivo o la gota que pronto yo para decir bueno hay que acercarnos a esto pero de qué manera si si claro no no quiero decir que haya una relación causal en el sentido de que la hiperconectividad digital determina la la pérdida de conectividad neuronal no lo no lo no lo quiero ver así pero si es muy influyente pues si es influyente mucho mucho es influyente y de todas maneras es como el es como una paradoja ¿no? como una que estamos viviendo lo que quiero decir sí 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 que tiene aspectos muy buenos pero que no se puede distorsionar digamos que la que la relación en la familia no sean sustituidas por eso de pronto digamos en unos 15 años estábamos diciendo bueno nosotros nos aterramos de que nos íbamos a y de pronto se le encontró el quiebre al asunto esperemos que eso se dice sí gracias profesor muchas gracias ¿hay otra pregunta? buenas tardes profe en el chat pregunta Tatiana Castro ¿habría alguna relación entre estas patologías y el contexto en que crecen las personas que las padecen la falta de estímulos en la infancia o situaciones de violencia? pues mire en una de las que no presenté las transparencias apareció digamos apareció algo que es que se encontró por medio de estas técnicas de medir el espesor del corte del cuerpo calloso y se ve que los niños niñas que han tenido experiencias traumáticas por ejemplo de abuso y este tipo de cosas aparentemente no tenían registros desde el punto de vista neuroanatómico pero estas técnicas han puesto de presente que la conectividad neural se ve fuertemente afectada y la verdad es que desde el punto de vista de decir la cultura deja impronta qué relaciona entre lo heredado y lo adquirido y efectivamente ahí tenemos una dialéctica entre las dos cosas el efecto digamos de cómo de los del medio millón de años los 500 mil años atrás a la fecha de cómo se hizo ese tejido interhemisférico hay muchos factores que determinaron en la interacción porque ya el cerebro tenía unas dimensiones casi comparable 1200 gramos comparados con los que teníamos actualmente el neandertal tenía inclusive un poco más entonces quiere decir que el entorno y la evolución de cómo se desarrolló por ejemplo un lenguaje articulado no quería decir que los neandertales no tuviesen de acá pero una forma de comunicación mucho más eficiente que la autosuficiencia que posiblemente tendría una digamos los neandertales que se levantaron en una digamos en un periodo glacial donde la casa mayor era lo más importante y acá pues digamos quizá el paso a la agricultura o quizá a elementos estandarizados más digamos más más útiles por ejemplo la fabricación de cuentas todas esas cosas de identificación del grupo de acentuar digamos acentuar particularidades de las relaciones del grupo la predominancia de lo grupal sobre lo sobre lo sobre lo sobre lo el repertorio digamos que tenía el neandertal para sobrevivir que podía hacerlo casi solo en algunas circunstancias por ejemplo en casa mayor pero bueno de todas las nada la casa mayor implicaba un trabajo colectivo y una diferenciación de funciones pero entonces sí fue muy importante la interacción lo que pasa es que el registro de esto pues es digamos es es muy lento desde el punto de vista de si lo modula la evolución si lo modulan digamos una serie de factores en los cuales mutaciones favorecidas y todo este tipo de cosas pero el registro cultural la impronta cultural va determinando mucho más como digamos podemos de alguna manera favorecer un entorno afectivo y en ese sentido uno puede decir que a veces dicen no mire es que la esquizofrenia el autismo y la y eso son son muy democráticos le da a todo el mundo pero entendemos como en este caso en la pandemia el el número de afectados están en el estrato uno y dos y en la esquizofrenia las situaciones de menos digamos de más desfavorecimientos en estratos digamos que bajos claro eso le da a todo el mundo pero hay más posibilidades de tener digamos acercamientos hay esquizofrenicos que tienen formas de hacerle el quiebre algún de alguna manera a las circunstancias dramáticas de su vida por ejemplo la tendencia en la bipolaridad en un caso caso 3 pues que son tanáticas suicidas con una tensión oportuna con una digamos con un con un seguimiento sobre todo que eso son enfermedades muy profesionales muy digamos enfermedades como se llama eso así como huérfanas entonces necesitan mucha intervención de una institución que supere el aislamiento de una familia con bajos recursos necesitan digamos una protección de un sistema de seguridad que les prende una 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 decente entonces si hay factores muy fuertes que contribuyen a que por lo menos no se disparen precozmente o cuando cuando surjan con una tensión oportuna se les puede dar una salida entonces personas que simplemente quedan en un estado de indigencia terrible hasta que terminan prácticamente pues por otras patologías asociadas con un diagnóstico pero si es muy importante la digamos la contribución del entorno social y cultural y el apoyo digamos realmente es son son de una complejidad muy grande este proyecto del genoma humano y de este tipo de investigaciones tarde o temprano tendrán que dar luces para por lo menos desde el punto de vista de su poligenia con muy buenas técnicas de de minería de datos y computacional elaborar una estrategia para ubicar genes decisivos en el caso de ser ubicados digamos genes importantes para tratar de por lo menos de anticipar muchas circunstancias como estas para las personas es un debate muy fuerte ¿no? decir uno ¿qué significa una familia tener digamos los genes que están asociados a esto y digamos y decir voy a traer voy a voy a tener hijos ¿no? es una responsabilidad enorme no sé si responde un poco la pregunta Santiago Sánchez pregunta ¿qué hace en la conectividad de las neuronas la terapia electroconvulsiva? bueno realmente esto es del pasado de la esquizofrenia y bueno se utiliza creo que yo pensé que eso no se utiliza pero realmente se utiliza pues ya con una técnica mucho más elaborada por ejemplo ya para el autismo uno ve que alguna gente está intentando utilizar por ejemplo estimulación transcranial magnética que inhibe eso que en el autismo por ejemplo o en el caso de una esquizofrenia que es para gente como una especie de de epilepsia que se expresa en la parte en lugar de ser convulsión motora estoy exagerando un poco el asunto pero es para decir que su origen de una descarga eléctrica incontrolada una lluvia de actividades y entonces por eso es que los neuroléctricos por actuar aneal con sinácticos como la mayoría de los antidepresivos tienen esa particularidad la risperadona que es una droga que se utiliza y hay ciertas reservas respecto a la utilidad de él pero desde el punto de vista práctico digamos que sí, sí digamos cuando se descubrió es el pasado como maluco de la la derrata electroconvulsiva que al al hacer el sacrificio de cerdos en los mataderos lo hacían con con corriente entonces cuando se encontraban ciertos grados de corriente el cerdos se calmaban bueno pues no sé si eso es más o menos lo que le da uno cuando en la época de la antipsiquiatría pero realmente uno lo que ve es que claro hay una hay una serie de eventos ustedes saben que en la conectividad va la dendrita la la expansión protocolomática que es la las las dendritas y luego cuando encuentran otro la sinapsis se convierte en química entonces de alguna manera digamos que si hay una una forma de hacer esto de manera muy controlada muy supervisada éticamente y se está al servicio del paciente que no sea por ejemplo como aparecía en una paloma voló sobre el cúmago que llamaba este autor de la de la película de Jack Nicholson era el protagonista la terapia electroconvulsiva pues era una tortura la idea aquí es que si la terapia tiene las mismas yo creo que se va a sustituir de pronto por técnicas en las cuales se haga una forma muy controlada supervisada y que se ve la evolución del paciente hacia su bienestar pero antes eso era prácticamente una experiencia en algo así como se encontraron yo ya sé no digo bien porque tengo una dilexia cinderepia como una especie de descubrimiento buscaba al azar como muchos de los que se dan en cuestiones de ciencia entonces sí tiene digamos que efectos sedativos pero digamos que la idea es un poquito utilizarla con digamos con el beneficio del paciente de lograr que efectivamente tenga la característica de que contribuya a que la conectividad sea reparable por lo menos transitoriamente la idea es buscar una reparación permanente uno diría que tal que nosotros pudiésemos evolucionar hasta lograr eso focalizado como cuando se hacen las terapias de cuando se presenta ahora la terapia de cáncer con la de utilizar nanopartículas y dirigirla exactamente al punto donde está la falta por ejemplo una prótesis para parecida como la que se hace para enfermedad de Parkinson se hace un implante en la sustancia negra para que produzca electricidad y supere el déficit de dopamina y genere una digamos el control del temblor fisiológico eso es muy parecido a lo que sucede en la enfermedad de neuronales cuando el Parkinson está en unas fases complicadas pues hay depresión y hay casos similares a la bipolaridad aquí es donde se habilita el asunto pues que tal que en lugar de ser unos electrochocs aplicados afuera como a los bestia sino ubicados en regiones puntuales con prótesis digamos con nanotecnología y se permita sustituir aquellos marcadores que están faltando para la conectividad esto es un poquito como digamos de la proyección a futuro que no es digamos hay actualmente algunas prótesis de esa naturaleza pregunta Subaki ¿es posible que la agnesia del cuerpo calloso dé paso al Asperger? ¿es posible que la qué? agnesia de cuerpo calloso digamos que haya una como una especie de lesión de cuerpo calloso si puede digamos que la cuestión es un poquito voy a decirlo hay enfermedades de tipo ACV antecedente cerebrovascular que producen una especie de Asperger en personas adultas que de pronto después de sufrir este antecedente cerebrovascular de pronto descubran una vena artística y eso ha pasado con artistas que presentan una semetría cerebral y hacen famosos cuadros y han hecho cuestiones después de una situación como esta donde se lesionó una parte del cerebro es decir no la conectividad de los dos que es el cuerpo calloso sino una parte lo que significaría es que de alguna manera digamos que eso lo plantearía yo no sé en este momento si hay un caso o lo he leído en la literatura respecto a que exactamente se dé la circunstancia pero sería digamos efectivamente que inmediatamente un cerebro un hemisferio presente una una deficiencia pues puede hacer digamos que suplida algo así como lo que le pasó a Pasteur cuando tuvo ese ACV y después de eso pues hizo contribuciones a vacunas y a este tipo de cosas habiendo tenido habiendo sufrido perdón una 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 heminegligencia una pérdida prácticamente del 50% de la masa encefálica entonces más o menos eso se parece al asunto aparece una especie de genialidad tipo Asperger después de un episodio en el cual se pierde la conectividad intermedicérica exactamente no de cuerpo cayoso la pregunta sería cómo sería psico de cuerpo yo hasta ahora no conozco es posible que existe en la literatura algo como eso pero digamos que no es no es absurdo pensarlo pregunta Luz Amparo Ramírez en la estimulación magnética transcranial si se logra mejorar las condiciones de vida de los pacientes a ver hay literatura al respecto yo no la conozco muy bien quisiera saber que si digamos preparando un poco esta charla me volví sobre el asunto de tratar de ver si efectivamente hay la posibilidad de producir inhibiciones que se han perdido por falta de digamos de digamos de neuronas espejo que han perdido la capacidad de conectividad y me gustaría mucho sobre todo para la experiencia de autismo me encantaría sobremanera porque pues sería una forma de intervenir la pregunta es que la transcranial pues es una aplicación macro o sea es una cosa muy gruesa la idea sería lograr algo así como lo que comentaba en la pregunta anterior lograr prótesis que generen campos magnéticos que produzcan digamos eso a demanda de la situación del paciente ¿no es cierto? o sea es toda una investigación todo un trabajo yo quisiera saber que fueran efectos permanentes cuando se aplica digamos esta parte de transcraniales como digamos yo conozco sé por alguien que está haciendo en Bucaramanga haciendo aplicación de esto más oxitocina para el caso de ONS de niños autistas estamos viendo estamos esperando que los resultados en el largo plazo sean bueno usted sabe que en esto como en las vacunas y en todos estos remedios hay toda una metodología dobleciego y todo ese tipo de cosas para tratar de establecer que no sean experiencias puntuales digamos ya cuando uno quiere dar afirmaciones un poquito más científicas y tratar de hacer que la estadística no sea simplemente una estadística de un estándar sino que tenga digamos un seguimiento para porque no se pueden hacer muestreos grandísimos con el caso del autismo y este tipo de cosas uno tiene digamos que la reproducibilidad es una cosa dramática en este tipo de cosas porque inmediatamente aparecen 5 o 10 artículos que dicen miren nosotros hemos hecho tal y tal cosa entonces toca que mirar a ver cómo qué significa entre la causalidad la correlación y la causa así es desde el punto distante entonces yo tengo muchas esperanzas en la parte de transcranear porque pues efectivamente es un proceso que es un poco más inocuo que la parte eléctrica y la cuestión sería qué intensidad de campo magnético cómo sería porque vuelvo y le digo una tecnología muy gruesa muy gruesa es decir usted con un grupo de neuronas bastante grandes y me tocaría que hacer un poquito más más digamos seguimiento pero bueno igual la resonancia magnética la magnética y todas estas pues actualmente son técnicas un poco gruesas pero van evolucionando a hacer casi la resolución a nivel de casi que de mil de cuadrado bueno ¿hay más preguntas Diana? queda si hay una pregunta más de Manuel la última que me acabó la ¿usted conoce el caso particular de los gemelos autistas documentados por Oliver Sack en su recopilación de casos clínicos? no ahora hay abundantes ahora hay abundantes ahora hay mucho porque ha permitido por ejemplo hacer esa evaluación de qué grado de influencia genética hay digamos yo lo que digo no digamos el caso de Oliver Sack y la confieso mi ignorancia he leído alguno el caso de un antropólogo de Marte y hace muchos años entonces realmente no exactamente con el caso de Oliver Sack digamos que tanto hay homocigóticos como mellizos y hay mucho digamos hay mucho seguimiento y bueno hay la triste antecedente de que Mengele era una persona que buscaba gemelos en cantidad pero bueno realmente ya hoy por hoy eso está bastante es que con este proyecto Genoma y con estas ventajas que tiene la globalización pues hay una posibilidad inmensa de ir hasta sitios recónditos donde hay digamos mucha posibilidad de estudiar estudio de casos bien focalizados y bien puntuales entonces yo no sé si le puedo responder la pregunta exacta a la persona pero hay muchos casos no sé si hay una historia particular aquí en lo de Oliver Sack respecto al caso de los dos gemelos yo voy a en este caso me da culpa yo voy a a revisar el caso es que ya es si es el caso no me recordaba de Oliver Sack bueno profesor con Barisa muchísimas gracias excelente conferencia definitivamente si son tres conceptos tres trastornos de difícil de manejar me parece y usted ha hecho una exposición magistral desde su formación académica y sus investigaciones solo me resta agradecer al auditorio virtual y a usted como siempre muchas gracias nos vemos dentro de ocho días a las cuatro de la tarde en la próxima conferencia y pues ya les dirá Diana esta va a estar subida en el canal de youtube de la división de bibliotecas para quienes quieran de pronto completarla si no pudieran escucharla al inicio o al final y es para ustedes con mucho gusto mucho gusto en nombre de la división de bibliotecas de la universidad del valle muchas gracias y que tengan una feliz tarde y un feliz puente que se cuiden gracias a todos gracias profe chao gracias chao gracias gracias gracias